Esta es una de las principales portadas digitales y estatales del día de hoy, 2 de agosto del 2020, a la ZAM. La noticia al punto. 434.193 casos positivos de COVID-19 en México. El AM. Asegura a AMLO que en último trimestre del año emergerá economía. PopLab. Días de guardar. El Correo. Con COVID cada respiro duele. El Sol de Irapuato. Muy en cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado al volcar patrulla en Pénjamo. El Heraldo León. El transporte en tiempos de pandemia. El Milenio León. Volcadura de patrulla en Pénjamo, Guanajuato deja cuatro policías muertos. El Sol del León. León en los ojos del mundo. El Sol de Salamanca. Muy en cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado al volcar patrulla en Pénjamo. Zona Franca. Guanajuato es el segundo lugar en casos activos de COVID-19 detrás de CDMX. El Sol de Salamanca. Muy en clássing. Muy en tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pobes. El Sol de Salamanca. Muy en dos ojos del mundo. El Sol de Salamanca. Muy. Muy en los ojos del mundo. Gracias por ver el video